Hola, bienvenidos a el videocast de ideas de doble filo, este es el video de prueba de algo que vamos a estar haciendo cada semana, una o dos veces, para que hablemos sobre lo que está pasando en el país, lo que se hace en el doble filo, de forma satírica, analítica, de opinión, hablar de las elecciones, hablar de negocios, hablar de deportes, hablar de temas de coyuntura nacional, pero sobre todo siempre tratando de encontrar un poco de profundidad y de darle sentido a lo que está sucediendo. Esta es una invitación entonces a que cada semana nos encontramos por acá, por video, no será una lectura, no será una repetición de lo que hay escrito en ideas de doble filo, será otro espacio simplemente para hacer en uno o dos minutos algunos comentarios, algún análisis o dar una opinión muy puntual sobre lo que está sucediendo en el mundo. Espero encontrarlos por acá, este es un video de prueba, mañana voy a publicar el primero con contenido sobre un tema, las elecciones. nos vemos mañana, chao.